y como están mis queridos amigos amigas en este día tan hermoso yo aquí quiero compartirles este pequeño vídeo fíjense porque es bueno yo no sé si muchos verdad ya conocen este tipo de lo que es verdura fruta ustedes dirán si es verdura o fruta porque bueno la fruta ya sabemos que es el mango la banana todo eso y la verdura ya sabemos que haya el chayote todo lo que se conforma para la sopa entonces miren esto no sé muy bien en qué rama está si en la fruta o en la verdura ustedes saben qué es esto bueno creo que no lo conocen algunos ya lo conocen y la grande la raíz esta es una raíz esta es una raíz pero también esta es raíz parte de la raíz y miren aquí es lo que es como el bejuco o lo que sea donde están las hojas entonces esto va sembrado así así se cultiva pero pues yo quisiera saber si ustedes lo conocen no lo conocen no va ok esta es jicama miren es jicama jicama no sé si ya lo conocen pero tal vez con otro nombre en el otro en otro país ya me está trabando la lengua porque ya me están me van a comer así que vean voy a hacer esta jicama con chile semilla de calabaza limoncito y salsita miren aquí tenemos un ingrediente limoncito miren chilito jadisco y por acá tenemos miren un poquito de lo que es semilla de calabaza molida o ayahuasca y aquí tenemos la sal y salsita bueno procedemos peleemos este es fácil de esperar mientras le corta la punta miren y ahí va saliendo la plaza pero como que esta de comer esta es jicama blanca hay jicama café entonces esta es más este delgadita la cáscara y la cáscara y sale más rápido va a constar la arrancadita sale toda hasta abajo y esta no miren bueno polines es que la vamos a pelar para los maneros de esta vez también lavadita que lo tienen que lavar porque éstas vienen de la tierra ok estas son son verduras o frutas cultivadas en las debajo de la tierra debajo de la tierra y como el rábano cuando se enraban entonces esto es igualito bonito se pega como rábano bien pero así pelado así se desperdicia y cuando se va la cascarita solita y la pura penita del pedacito entonces cuando la cascar y está así pues no se desperdicia porque aquí con el cuchillo de desperdicia pero pues lo importante va a que ustedes me entiendan y nos regale ahí vea un laicito y comparta iba si usted nunca ha conocido esto va compártale con sus amigos este pequeño vídeo que estamos haciendo que miren y aquí ya la tenemos pelada la jicama otra cosa vean y está ya bien ahora que lo que vamos a necesitar vamos a necesitar un recipiente para partirla va a partir y con mucho cuidado porque aquí no se puede cortar los dedos y peligroso una buena herida entonces tenemos que tener la precaución de no hacer de muy feces el cuchillo para no herirse ok nada más vamos a hacer esta nada más yo tengo ahí mágica no va a que de dónde hacer lo que compramos va entonces este pero yo nomás voy quiero hacerles esta nada más para que ustedes vean miren con cuidado va quita los pedazos así está bien va con cuidado porque si les damos un tallón con el cuchillo en las manos adiós dedo peligroso ok y nunca me han visto haciendo vídeos así con gorra para atrás miren esta semilla de calabaza molida vamos a echarle un poquitón moderado un poquito moderado porque no lo podemos echar demasiado porque no va porque seamos demasiado híjole entonces ya estamos mal porque se nos va a hacer bien negro ahora ok le vamos a echar un poquito de sal miren y moderado también le vamos a echar miren un poquito de chile jalisquito me salda jalisca miren y ahí está con eso el último ingrediente le vamos a sacar un poquito de jugo porque ya está más viejo que mis zapatos este limón que barbaridad que barbaridad lo que estoy diciendo aquí está más viejo que mis zapatos ok está bueno el limón está muy bueno nomás aquí después de un chiste va ok vamos a echarle un poquito miren así moderado a usted le gusta mucho el no lo movemos como que se revuelque aquí va con el ayuaste con la semilla de calabaza vamos a ver cómo va a quedar miren miren aquí lo moviendo, 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 moviendo moviendo, moviendo, moviendo ok miren si usted quiere echarle más semillas de calabaza le puede echar para mí así está ideal ahora que hay que hacer probarlo va probarlo mmm 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 está blanquica ok mmm está muy buena si le falta sal ay está picando ay 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 está salado está salado, perdón, está chiloso ok ay ay nos vamos a estar buenos para el chile así es que aquí tenemos ya la jícama partida verdad con limón, chile, sal y semilla de calabaza semilla de calabaza a lo natural me salió aquí de la torredera ok entonces mis amigos así es como tiene que hacer un rico antojito de pocos minutos miren porque aquí tengo más ve para hacer más a rato si es que gracias mis amigos por haber visto mi video gracias por haber quedado hasta el final y los vemos hasta la siguiente hasta la siguiente hasta el siguiente video vamos a hacer otro video un en vivo a ratito después de éste porque vamos a estar pelando unos frijoles nuevos que hemos traído así es que seguimos con el en vivo dentro de unos pocos minutos pendientes